¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco raro de repente vernos así. Mucha gente me decía que se movía mucho la cámara cuando yo la sujetaba, así que he hecho que los compañeros me presten un pequeño trípode para poder hacer los vídeos con un poquito más de estabilidad. Lo hago desde el Congreso, ya empezamos a estar más o menos instalados, y lo hago unos minutos después de que hayamos conocido el barómetro del CIS, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, de correspondiente a enero, que tiene un estudio de campo, o sea, que le han preguntado a la gente como entre el 2 y el 11 de enero, creo, si mal no recuerdo. Así que somos prudentes con lo que dice, siempre somos prudentes con las encuestas, y me permito recordar que los que nos habéis seguido más veces, o los que habéis sentido calor o habéis hecho la campaña del cambio en estas pasadas elecciones, recordáis con nosotros como las encuestas siempre nos suelen dar menos de lo que luego nos dan las urnas, y siempre suelen ser, no sabemos si es un defecto generalizado de su metodología, pero las encuestas con nosotros siempre son mucho más pesimistas. Hoy tenemos un CIS que creo que es importante también, por lo que influye en el momento decisivo en el que estamos. Insisto en la prudencia, estamos en un momento en el que todo se mueve muy deprisa, y los números van caducando muy rápido, los números cambian a mucha velocidad, pero de momento, por lo que sabemos y con toda la prudencia, vemos que crecen las ansias de cambio, hay un deseo y una voluntad popular de cambio que es creciente, y por tanto que nos obliga a estar a la altura. Hoy hay, según este CIS, más gente con voluntad de cambio político y de un gobierno de cambio de la que ya votó por el cambio, y ya fue mucha, el 20 de diciembre. Eso significa que desde entonces ha ido creciendo, y eso nos obliga también a estar a la altura. Hay condiciones para un gobierno de cambio, pero de cambio no es solo quitar al Partido Popular, de cambio es quitar las políticas que no han funcionado del Partido Popular, que han hecho que España hoy sea un país más corrupto, un país más dividido, pero más dividido sobre todo por la desigualdad entre los pocos que han salido ganadores de la crisis y los muchos que han retrocedido mucho terreno con la crisis y que han caído en la cuneta o que han visto cómo perdían derechos conquistados, y por la posibilidad de una recuperación justa, que tienda la mano a la gente con más dificultades, que rescate a nuestra gente después de tanto tiempo rescatando a los privilegiados, a sus bancos y a sus grandes empresas, y que ponga en marcha un proyecto de país que crezca con todos. Hoy esa voluntad es aún mayor que la del 20 de diciembre. Yendo a los datos concretos, por lo que refiere a nosotros, el CIS da desagregados nuestra intención de voto, la da diferente de la de los compañeros catalanes o los compañeros gallegos, pero como vamos juntos y por tanto votamos juntos y estamos en un grupo juntos, hay que sumarla. Y cuando la sumamos, el resultado que sale es que, según este CIS, seríamos segunda fuerza con un 21,9% del voto y lo más importante, con 1,3% de subida con respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Insisto en la prudencia. Las encuestas hay que cogerlas todas con alfileres y hay que ser extraordinariamente prudentes, pero todo parece apuntar a que hay un crecimiento de la voluntad de cambio político y que por tanto hay una demanda mayoritaria, no solo de quitar al Partido Popular, que es una cosa que llevábamos consiguiendo desde que pusimos nuestra propuesta encima de la mesa y Rajoy tuvo que dar un paso atrás, sino sobre todo de conformar un gobierno proporcional de coalición multicolor, de cambio, que dé pasos para saldar la brecha de la desigualdad, para poner en marcha una política económica de crecimiento y no de estrangular o de asfixia a las pymes, a los trabajadores o a los pensionistas y que ponga en marcha políticas de combate y de tolerancia cero contra la corrupción, que no es un caso de algunas personas que son malas, sino como estamos viendo en Valencia, en los concejales del Partido Popular en Valencia o en el Grupo Parlamentario en Valencia o en la última operación, la gran operación en Valencia, ha sido un sistema de gobierno por el cual unos pocos se compraban, gracias a tramas mafiosas, se compraban las instituciones y las ponían a su servicio. Hoy hay mejores condiciones todavía que el 20 de diciembre, que las pasadas elecciones generales, para construir un gobierno al servicio de la gente, al servicio de la mayoría, que se ha tenido que apretar el cinturón, que he visto como mucho tiempo las instituciones le daban de lado y que hoy se merecen ya políticas públicas al servicio de nuestra gente, al servicio de nuestro pueblo. Y nada, me apetecía compartirlo y como hacía mucho que no nos conectábamos, mandar también un saludo. Un abrazo. Y ahora tengo que apagar. Hasta luego. No lo hay, pero son unas palabras extraordinariamente graves. Por una parte, porque hay temas demasiado serios como para jugar con ellos en clave electoral y ciertamente el terrorismo es uno de ellos, pero en segundo lugar, porque el señor Margallo hace estas declaraciones como ministro. Pero cuando el señor Margallo habla como ministro, representa a todos los españoles y no solo a su partido.